Que pedo mis queridos confis como estan? Espero que se encuentren de maravilla, yo soy el Xavid en un nuevo gameplay Efectivamente chicos y pues bueno señores estamos en un nuevo gameplay, claro que si estamos en un nuevo gameplay que se llama Black Squad Que precisamente este juego esta totalmente gratuito ya se viene en lo que es en la pagina de Steam Ya que pues bueno cada semana he tratado de procurar traerles aunque sea un juego free to play cada semana Vale para que ustedes lo puedan descargar tambien para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan jugar en sus computadoras Muy bien entonces bueno realmente no me fijo en los requisitos pero creo que este juego tiene bastante bajos requisitos Nada mas te pide lo que son si mal no me equivoco 4GB de RAM Entonces pues bueno creo que es un buen juego, es un juego con bajos requisitos realmente No te pide muchas graficas, igual si lo puedes jugar en medio o en bajo igual yo creo que te va a correr a la perfección De acuerdo? Así de que pues bueno señores estamos aquí lo que es en Black Squad Tenemos el Team Deathmatch, dominación de 8 contra 8, ah no es perdón demolición de 8 contra 8, 5 contra 5 Asesinatos y Battlematch, bueno por lo regular yo siempre suelo jugar lo que es Team Deathmatch Vale, es un juego que bueno ya había visto tambien anteriormente en algunos otros canales Bueno mas bien antes de verlo en los canales ya lo habia yo visto en Steam Pero no me habia animado a descargarlo Asi es de que bueno esta vez lo descargue y dije bueno total vamos a ver que pedo Lo vi con algunos otros youtubers y pues bueno la verdad es que es gratuito Es Shutter y la verdad es que bueno yo en los Shutter pues no soy muy bueno que digamos Pero bueno por lo menos creo que me va un poquito mejor mas que en el puto Fortnite Wey no mames wey yo creo que es mas que en el puto Fortnite Pero bueno vamos a ver que pedo señores vamos a darle aqui donde dice confirmar Para poder entrar ya saben a lo que es una nueva partida de este Team Deathmatch Vale, la verdad es que como muchos saben También asi como que bueno mas bien no les dedico muchisimo tiempo a lo que son los videojuegos Porque si veo que no los apoyan mucho Pues entonces la verdad no los vuelvo a subir vaya no Entonces bueno si veo que los apoyan con mucho likes Y llegamos por lo menos mínimo a mas de 80 reproducciones Entonces pues bueno lo vuelvo a subir vaya no vuelvo a subir lo que es el mismo juego Porque se que les gusto Entonces pues bueno si este juego te gusta Ya sabes hay que atascarlo confis Hay que atascarlo de pinches fucking likes wey Si quieres que vuelva a subir ese tipo de gameplay si es que te ha gustado Hay que apoyarlo bueno acá reventar el pinche botón de likes wey Y si veo que obviamente rebasamos lo que son las 80 repros Pues bueno entonces lo volvería a subir Volvería a subir otra partida Y asi nos vamos a ir armando poco a poco de los juegos que a ustedes les gusta Y que de esa manera bueno puedo yo tambien ir subiendo poco a poco Para que se la pasen super chido dentro de lo que es el canal Este es su canal confis de acuerdo Este es el canal, su familia, etc, etc Bueno ese es el arma que me estan proporcionando ya sea bien de inicio Vale Es la TAR-21 Tenemos lo que es esta que es la TAR-21 Tenemos la MP7 Y tenemos el M11 que pues bueno prácticamente es el francotirador Nos vamos a quedar con lo que es primeramente con lo que es esta arma Y algo que no me gusta de este juego Por lo menos yo no he descubierto como le puedo hacer wey Es que eh bueno todos de hecho van asi como que Osea no hay una No hay un boton vaya no No hay un boton wey que sea para correr en especifico vaya no Entonces ahi acabamos de ver a un carnal Ah no mames bien wey eh bien Ah ya te vi ya te vi carro ya te vi ya te vi ya te vi Ok Ok perfecto Ahi esta la primer muerte Perfecto ahi estaba la primer muerte excelente Oh mira que bien Mira que bien nos encontramos por aca wey Excelente tenemos ahi otro muerto Perfecto tenemos otros por aca arriba De hecho o no se por donde vayan a estar wey No se si por aca arriba wey ok No se muere wey no mames wey Ya seria mucha mamada si no se moria wey eh La neta wey seria mucha mamada si no se moria el carnal eh Vale 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 Ok vamos por aca de este lado La neta por lo menos yo no he visto O yo no he encontrado ya no mames ya ya mucho wey La neta wey No se si mi sangre se recupere la neta No se si mi sangre se recupere Pero la verdad es que bueno ya era mucho wey La neta ya era mucho Ahi wey apreste un boton que no era Uy no mames uy no mames Uy que buen pedo wey no paso nada Entonces bueno Un disparo señores Un disparo y me mato wey Ay un disparo y me mata Un disparo y me mata confis Entonces pues bueno la verdad es que A ver aguanten me dejen subo un poquito la La sensibilidad wey vale vale Perfecto wey no tanto no tanto no tanto Wey es que neta no me la creo confis Que de un disparo te chinguen wey neta wey La neta si es un disparo Si es de los juegos que de un disparo te chinga Ok 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 A ver Si es de los juegos Los que de un disparo te chingan wey La neta son pinches fucking mamadas No mames Es en serio puto campero No lo puedo creer wey No mames Ay de verdad que no me la creo wey Es que de verdad no mames Cuando van a aprender a jugar O sea wey cuando van a aprender a jugar No mames cabrón Ya aprendan a jugar Puta madre wey No mames Porque tienen que andar de putos camperos wey Wey otro disparo nada mas wey What the fuck Y me desespera el que no pueda correr Confis la neta wey Me desespera el que no pueda correr wey No mames Si alguien ha jugado Este videojuego Por favor que me diga wey No mames No lo puedo creer wey No mames wey Que alguien me diga Igual y la pistola es mas eficaz que el arma No no mames wey Vale 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 Uy no mames Uy no mames Ah no mames Pinche headshotazo wey No mames eh Ah no mames O sea ahora resulta que por eso me matan wey Porque ah no wey no mames Ahora resulta que por eso me matan de un disparo wey Porque el headshot Ah no mames O sea de verdad es que esa no me la creía eh De verdad que esa Wey no mames Es en serio ¿Cuántos van que le disparo? Órale perro Ábrase Ábrase Por pinche culo wey Vale 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 Algo que no me late de este juego Es de que no le puedo modificar Vale No le puedo modificar realmente Eh ¿Cómo se llama? No le puedo modificar lo que es este Wey es en serio No mames ¿Cuántos le di? No le puedo modificar La manera de apuntar wey No le puedo modificar lo que es la manera de apuntar Porque bueno Con un click Apuntas y ya wey Tienes que volverle a dar otro click Eh derecho Para que deje de apuntar Entonces la neta Siento que eso Eso no está chido wey La neta Yo creo que eso no está chido Vale 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 A ver wey Ahí había visto Ok Uy no mames wey Vale shit wey Entonces Eh ¿Cómo se llama? Eh No me gusta eso de que tengas que dar doble click Para apuntar y quitar la mira Bueno para poner y quitar la mira Vaya No eso No mames Es en serio wey Es que de verdad no me la creo wey No mames De un disparo te chingan wey Y yo les tengo que sorrajar todo uno entero wey No mames Mira vean Pues esa mamada Que pedo wey Wey es que no mames No me la creo wey Que de un disparo me maten wey No mames Que pedo Y miren que ya la había jugado eh Miren que ya la había jugado Y la verdad es que me sorprende La verdad es que me sorprende No mames eh Wey no se Wey no se si soy yo O que pedo Pero no escucho el juego O sea wey no escucho los disparos What the fuck Ah que pendejo No le había subido A los pinches headsets No le había subido A los pinches headsets Vale 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 Ay wey no mames Está muy fuerte A huevo Lo maté wey No mames No supe ni como Pero lo maté wey A huevo wey Deja de campear Maldito rata Maldito niño rata Deja de campear cabrón Deja de campear Puto niño rata Vale 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 Ok vamos por acá Es que no mames Yo no escuchaba el sonido de los Ay wey Ay Ok Yo no escuchaba el sonido wey No mames Yo decía wey no mames Es que no escucho cuando disparan No pedo así wey Vale 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 No mames Es que wey neta me sorprende que de un disparo me maten wey Neta me sorprende que de un disparo me maten compis Mira wey wey a ese wey me lo chingué de un disparo Y por qué Como por qué no se muere wey Como por qué no se muere Vale 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 Ok acaban de matar a ese carnal wey Bueno y creo que se acabó la partida Creo que se acabó la partida Entonces la verdad confía es de que O sea dices wey no mames De un disparo te pueden matar wey Es que no escuchaba tampoco el sonido del juego Dije no mames Qué pedo wey Por qué no escucho el sonido del juego Ay wey del juego Entonces No mames No me había dado cuenta wey Que le había bajado el volumen por completo wey La neta no me había dado cuenta Bueno Ahí están los que son Morí Maté a once Hice cuatro asistencias Y maté Y más bien morí diecisiete veces Morí diecisiete veces confía La neta no mames No me la puedo creer wey Vale Entonces vamos a echarnos lo que es Una última partida Vale vamos a echarnos lo que es Una última partida Entonces No 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 si vamos a echarnos Una última partida confía Vamos a echarnos lo que es Una última partida Y pues bueno Ya sabes que si te gustó Apúntalo de like Así de que vamos a hacer Da tu like confía Da tu like si te gustó el gameplay Vamos a darle aquí Vamos a hacer un pequeño corte Y nos vemos En una nueva partida Confies ¡Vámonos! Pues bueno confies Ya estamos lo que es En una nueva partida Y ahora estoy con la MP7 ¿Vale? Ahora estoy con la MP7 Wey ese wey puede correr ¿Por qué yo no puedo correr? No mames Otro disparo De un disparo Me ha matado otra vez De un disparo Me ha matado otra vez De un solo disparo Me ha matado Vale Ok ese wey es nuestro Ese wey es nuestro Es que le dije que si era para allá Wey porque Que si lo mataban Wey Bueno aparte de que La puntería también me falla No mames Aparte de que La pinche puntería También me falla No mames Wey no O sea Vale 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 Wey no mames Ay no mames wey La verdad es que si No mames wey Es acostumbrarme Es acostumbrarme a jugar En PC Confies la neta Es acostumbrarme A jugar en PC Vale 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 No mames No mames granada Vale 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 Muerto 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 Ok el wey está ahí arriba Ok quiero pensar que Por aquí podemos entrar No mames Es en serio Wey y como se subió Ese pendejo entonces Por aquí Ok creo que hay un carnal Por acá de este lado Wey Se lo acaban de chingar No mames Ok 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 No mames Wey no puedo creerlo Confies la wey O sea subí Chequé la puerta No había nadie Te confías de que ya De que esta zona Está libre Y no mames wey O sea y te chingan Ah que putos Pinches fucking huevos Wey eh No mames Vale 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 Ok 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 No mames De un puto disparo Ay no mames wey Es que de verdad O sea confies De verdad Emputa esas mamadas Eh No mames De verdad Que emputan Esas perras mamadas Confies de que No mames Tú le estás zorrajando El pinche disparo Llevas pinche mitad De un cartucho mamón Y no lo O sea wey No mames La mitad de un puto cartucho Y no los matas Y esos weyes Así mira Pum Y ya mamaste wey A la verga wey No mames O sea dices wey What the fuck No mames Ay wey Ese wey me salvó Vale 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 Ahí hay un putito No mames Wey Todos mis compas No mames No lo puedo creer Ay wey No mames No mames No mames No mames No mames No me la creo No mames Ay un noob Así juegan los pinches Noobs confies Así juegan los pinches Fucking noobs wey No mames Así juegan los pinches Fucking noobs No mames Wey Nunca se le acabaron Las balas Es en serio No mames Wey Wey Es que me desespera No poder correr Neta confies Me desespera No poder correr Wey No mames Wey No mames Wey Y aquí le doy Y aquí en fucking Le doy wey No mames Wey Vale 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 Y aquí en pinches Fucking le doy Y no se muere Wey eh A huevo No mames Wey No se muere Carnal A huevo Y no se muere Y no se muere Tres cartuchos Tres putos Perros Cartuchos Cabrón Y apenas se murió A huevo Wey Tres putos Perros Cartuchos Y apenas se murió Hijo de puta Wey No mames Cabrón No mames Neta wey Me sorprende Wey Neta wey Neta me sorprende Wey No mames Abre ese perro Uy No mames Wey No me la creo Mamón En serio Wey No puede ser En serio No No me la creo Wey No mames Vale 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 Ah No seas mamón Wey No mames Yo le di primero el disparo Wey What the fuck Ay En fin Confes En fin Ya saben Cómo es este Y no se muere A huevo Wey No mames Me encanta Cuando no se muere No mames No mames Ay No mames Wey Demasiado tarde Me salvó ese carnal Wey Demasiado tarde Me salvó ese carnal Vale 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 Son 150 Wey Es que wey Neta No es mamada Confes Pero me desespera El que no pueda correr Wey Neta Wey Me desespera El no poder correr Wey No mames Wey Vale 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 A la chingada Perro A la chingada Hijo de su pinche cola Wey Que pedo No mames Vale 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 No mames Es en serio Wey Es en serio Puto rata No lo puedo creer, güey No lo puedo... What the fuck Vale, 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 vale No mames, güey No lo puedo creer, de verdad, Confis No mames, güey Y el güey todavía se tumba ahí, güey Esperando como todo un puto niño rata Como todo un puto niño rata, güey ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van, hijo de puta? Family friendly, Shabit Family friendly A la verga el pinche family friendly, güey La neta, güey, no mames No mames, güey, neta Qué putas mamadas, eh Vale, 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 vale Eh, güey, no mames ¿Es en serio? ¿Es en serio, pinche niño rata, güey? ¿Es en serio, puto niño rata? O sea, no mames, güey Neta, no me creo, puto niño rata Que esté campeando, güey, neta What the fuck ¿No se muere? Vale, 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 vale A huevo, güey, no mames, güey Eso me late, güey Mira nada más, mira nada más, güey A huevo, güey Eso me, eso me late, güey No mames, me encanta, güey Que le zorrajes todo un cartucho Y no se mueran, güey No mames, güey, a huevo Eso significa que el juego está Muy, muy, muy Pero muy, muy De su puta madre Pinche juego mierda, güey Ese güey iba pinche lesionado, güey A huevo, güey, no mames, güey Lo maté muy rápido, güey La neta ¡Ay! Se me cuatrapean los pinches dedos Se me cuatrapean los pinches fucking dedos, güey ¡Órale, pinche niño rata! ¿Dónde estás, cabrón? ¡No mames, güey! ¡Vale, shit, cabrón! ¿Es en serio? ¡No mames! ¡Vale, vale, 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 vale! Por, no, por Algo, algo sí les puedo decir Algo sí les puedo decir, Confis Y la neta, así Les puedo decir al 100% Que la neta está Mucho, mucho mejor, güey La neta, güey Que Phantomers, güey La neta, güey Está mucho mejor que Phantomers, güey Sinceramente ¡Ay! Los niños ratas, Confis Los niños ratas ¡A huevo, güey! ¡No mames! ¡Onta mi queso, puto! Hacia el chile yo me quedo aquí Porque el queso está bien chido aquí ¡No mames! ¡What the fuck! ¡No mames, güey! No me la creo, Confis ¡A huevo, güey! ¡No mames, güey! ¡Neta, güey! ¿Ontas, puto niño rata, güey? Vale, vale Estoy seguro que todavía está acá El pinche niño rata Vale, 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 vale ¡Güey! ¿Y qué pedo con mi compa? ¡No, bueno, güey! ¡No mames, eh! ¡No mames! Yo confiado con mi compa Ahí diciendo ¡No, güey! Si no hay pedo, güey No, lo va a matar Y todo ese pedo ¡No, sí, tómala, güey! Primero voy por el queso Y luego ya después veo si Si te hago el paro, güey ¿Y luego qué pedo? ¡Pinche mamada, güey! ¡No mames! Si yo no lo maté Y no lo puedo Otra vez el puto niño rata, güey ¡No mames, güey! ¡Ay! Y otra vez el puto niño rata De allá arriba, güey Que estaba ahí campeando, güey Vale, Verge, güey ¡Neta, güey! ¡No mames! ¡No mames, güey! Pues bueno, confi Si te gustó lo que es el gameplay Del día de hoy Y bueno, vamos a dejar hasta aquí Este gameplay Ya lo saben Y si te gustó Ya sabes Regálame lo que es Un pinche fucking like, confi Regálame lo que es Un pinche fucking like Que ya sabes que en este canal Es un kilo de ayuda Precisamente para este pinche youtuber Que la neta necesita de mucho No mames, miren Aquí dice Un noob jugando Noob jugando Moriste Moriste 24 veces Y solo mataste a 10 compis No mames, güey Así de que Pues bueno, chicos Ya saben Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Y entonces Bueno, espero que les haya gustado Lo que es este mismo Ya saben Lo pueden descargar Gratuitamente De lo que es La página de Steam Ahí vienen lo que son Los requisitos Pero bueno Los requisitos mínimos Te pide 2 GB Los requisitos Que son precisos O que bueno Recomendables Te pide 4 GB Y pues bueno La verdad es que el juego Está mucho mejor que Phantomers, güey Igual y de vez en cuando Me voy a meter a jugar más este juego Está mucho mejor que el Phantomers, güey La neta, güey Tiene más mapas De hecho Tiene más mapas Tiene más armas Está un poquito más dinámico Entre comillas, güey No siempre en los mismos lugares Los mapas están algo Relativamente grandes La neta está chido Está chido Entonces, confis Pues bueno Regálame lo que es Un like, confis Vamos a reventarlo Si te gustó Y quieres que vuelva a subir Otro gameplay de estos Bueno, entonces Regálame lo que es Un pinche fucking like ¿De acuerdo? Y pues bueno Si me ayudas compartiéndolo En tus redes sociales La verdad me estarías ayudando Muchisisísimo Y bueno Ya saben, confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un besito En su nalguita derecha Yo soy el Xavid Y hasta la próxima, confis Recuerda que aquí abajo En la descripción del video Están mis redes sociales Recuerda seguirme en Twitter Que en Twitter prácticamente Publico todo lo que se va a venir Al canal Y pues bueno Todos los juegos Que se van a venir Los juegos nuevos Lo nuevo que se va a venir Al canal Etcétera, etcétera ¿No? Así de que pues bueno Confis Nos estamos viendo Ya sea bien En otra partida De Black Squad Hasta la próxima chicos Yo soy el Xavid Besito en su nalguita derecha Mua Chau 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 Vámonos 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 Pichichavid Vámonos 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 Chau chau